¡SUSCRÍBETE! 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 Hola que tal amigos, soy MawseyChino y este es un video Tutorial de Como descargar e instalar Cities in Emotion 2 Cidades y Emociones 2 creo que es traducido Lo primero que nos vamos a ir es a un link que está en la descripción que es por DepositFires Que es este, que pesa 256 MB Es .iso que tendremos que usar daemon tools para montar la imagen Le vamos a dar en descarga regular Y luego tendremos que esperar 58 segundos Para que la grabación no sea muy larga la voy a pausar Bueno, aquí ya que falta 2 segundos Después de que hayan esperado los 50 segundos vamos a poner este código CAPTCHA Que en mi caso es 325NARIILFA Le damos continue, descargar archivo en modo habitual Y aquí automáticamente se nos va a descargar justo aquí Yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo descargado Pero enseño esto para que vean que sigue funcionando el link Bueno, vamos a poner en el escritorio este archivo que es el que descargamos Que es el SeedInMod2 Bueno, le vamos a dar clic derecho y extraer aquí Ya que se nos extraiga nos va a salir una carpeta así Que contiene los links de donde saqué yo Que es Ciudad Gamer Si quieren echarse una vuelta por esta página está muy buena Las instrucciones si no me entendieron Bueno, le vamos a dar clic aquí Ojo, tenemos que tener daemon tools Le vamos a dar clic Y ahí se nos va a estar abriendo El demo tool sirve para que emule Como si lo estuvieras poniendo en un dbd Ahí dice montando imagen Y esperamos Aquí ya nos ejecutó el setup Cuando nos haga esto le vamos a dar ejecutar setup.exe Le damos Minimizamos esto y esperamos a que salga el setup Nos va a pedir permiso del administrador Le damos que sí Y dice Bueno Nos va a salir eso Le tenemos que dar que sí Que dice que hay que comprarlo Pero nosotros tenemos el crack Ahorita solo es sencillo Le vamos a dar en next Le vamos a dar next Le damos next Y install Dejamos que se instale Lo voy a pausar para que el video no se haga muy largo Bueno Ahí ya se nos está instalando Está acabando la instalación Esperamos un poco más Bueno Hay que seguir esperando Y le vamos a dar en exit En finish Bueno Lo que vamos a hacer después es No vamos a abrir esto Lo que nos vamos a ir es A donde está la carpeta de site Esta Lo que extraemos Vamos a abrir el de instrucciones de instalación Le vamos a hacer hacia la derecha Y va a aparecer esto Vamos a copiar desde la C Ay perdón Hasta el 2 Le damos control C Cerramos esto Y lo vamos a poner aquí Y le damos ahí Nos va a aparecer esto Lo siguiente que vamos a hacer es Vamos a abrir Nos vamos a ir a inicio A equipo Le vamos a dar clic derecho aquí Donde montó De montón La imagen Abrir en una nueva ventana Aquí este es el crack Y Lo vamos a pasar Hacia esto Agribuimos el crack Y estos dos Lo pasamos hacia Acá Le vamos a dar Realizar esto aquí Y copiar y reemplazar Le damos continuar Y nos va a pedir permiso de administrador Le damos sí Y con eso ya quedó Instalado Para poder jugar Sin ningún problema Seed in motion So bueno De comento Si te ha gustado el video Y si no te sirvió Dale un pulgar abajo Pero si te sirvió Suscríbete Y dale like Si quieres Que mejore algo En mi canal O algo Nada más Pónmelo en los comentarios Y si te sirvió Vamos a probar un poco Este juego Como podrán ver Ahí ya se me abrió Dice colosar Tal vez no se vea completo Porque el Camtasia No graba Cuando está en fullscreen Que dice Ahorita dice Paradox Interactive Dice Sitting in motion Y aquí ya nos pide En inglés En que lenguaje lo queremos Que en mi caso Será English Le damos ok Y ahí dice Campaña Y eso Eso bueno Like, commento y favorito Si te ha gustado el video Y nos vemos en otro Proximo video Gente Chau chau